El Perú nació cerrando De las entrañas del lago azul Del Titicata primero Bajo el son de los incas Con el canto de los ríos Entre que nacían taras Arrullado por el huano El Perú nació cerrando El Perú nació cerrando El Perú se hizo grande Por los caminos que el chastrino Valles, mesetas y cumbres Ríos, nevas, selvas Llegando a las arenas Más allá de las fronteras Del mar de Tacna y Tundes El Perú se hizo grande El Perú se hizo grande Música 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 El Perú hoy es eterno Por el grandioso El Perú se hizo grande El Perú hoy es eterno El Perú se hizo grande Llegado cuando se hizo grande El Perú home El Perú se hizo grande